situación muy preocupante en Jerica y aviso del colapso en el centro de salud desde su ayuntamiento nos comunican que los datos que arroja la consellería de sanidad dos activos en este momento nada tienen que ver con la realidad actual del municipio la situación es muy preocupante se ha establecido contacto telefónico con el centro médico y nos remiten a la página de la consellería por motivos de colapso están dando cita para el 5 de enero si has estado en contacto con un positivo debes confinarte llamar al centro de salud y al teléfono habilitado por la consellería 900 300 555 dada la situación actual queda suspendido cualquier acto relacionado con la cabalgata de reyes magos de oriente desde el ayuntamiento se estaba trabajando conjuntamente con la comisión de fiestas para dar una respuesta acorde a la situación lamentándolo mucho este año no va a poder ser